Estamos muy orgullosos de poner en marcha el sistema de almacenamiento de batería BES Chilka 1. Proyectos como este están alineados a nuestra estrategia ENGIE, pues contribuyen al desarrollo de un sistema energético resiliente, confiable y con bajas emisiones de carbono. Las estrategias son una tecnología súper flexible y aportan valor en distintos modelos de negocio. Nos permiten balancear la red y el sistema eléctrico peruano. El proyecto Chilka 1 BES nace ante la necesidad de la central Chilka 1 de proporcionar regulación primaria de frecuencia en forma adecuada. El BES ha permitido que la central pueda despachar a su máxima potencia. El proceso de construcción consistió en la instalación de 84 gabinetes de baterías, 7 inversores bidireccionales y un sistema eléctrico en media y alta tensión para poder conectar el sistema BES al sistema eléctrico interconectado nacional. Hemos registrado más de 132.000 horas sin accidentes incapacitantes. Vamos juntos al cero carbono neutro. ¡Déjaros! 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 Gracias por ver el video.